Ya se ve el ausente, ya se va y se va, pobre del ausente, ¿cuándo volverá? Ya se ve el ausente, ya se va y se va Borre del ausente, ¿cuándo volverá? Ya se ve el ausente Y Puro Cagisco ¿Dónde están las mujeres? Puras mujeres de Cagisco, ¡Arriba México! Ya se ve la ausente, ya se va llorando porque su chinita lo estaba engañando. Ya se ve la ausente, ya se va llorando. Ya se ve la ausente, ya se va llorando porque su chinita lo estaba engañando. Ya se ve la ausente. Ya se ve la ausente, ya se va llorando porque su chinita lo estaba engañando. Gracias.